Valeria, ¿desde cuándo estuviste haciendo la cola para poder adquirir una entrada? Seis y media, siete menos cuarta. Ah, bueno, bien, fue rápido el tránsito. Sí, fue rápido, o sea, abrieron siete de la mañana la entrada, así que calculamos que iban a estar a las ocho, pero abrieron a las siete, así que mejor para nosotros, ya no es muy temprano. Lo único, bueno, que nos encontramos con la noticia es que las primeras cinco filas ya estaban vendidas y que el resto de las cinco filas hay que buscar en otro lugar, o sea que ahora tuvimos que ir a los costados. Para estar más cerca del escenario. Por ahí nos encontramos con esta noticia acá que no nos hubiera gustado, pero bueno, ya está. Ya estamos con las entradas. ¿Sos vos la seguidora de Abel Pintos o también hay otros interantes de la familia? Mi nena, mi nena, mi nena, mi marido también, o sea, somos todos. Tengo mi hermana, mis hermanas que también pidieron las entradas, así que estamos todos. ¿Van a ir todos juntos entonces? Vamos a ir todos juntos, estamos de buscar todos juntos en el mismo lugar las entradas, así que las vine a sacar yo. Y una vez que ingresás el trámite es rápido, ¿no? Sí, es rápido, pero, o sea, hay una sola persona, por ahí se complica en ese sentido, pero como tienen que estar enumerándolas y todo eso, está bien que estés solo porque si no se va a hacer un... Pero, no, rápido, rápido, tranquilo. ¿Vas siempre al festival o la presencia de Abel Pintos hizo que pusieran al festival en agenda? Eh, no, no, siempre. Es la primera vez que saco con silla, por el hecho de que estés en Pintos. O sea, anteriormente íbamos con silletas, pero no, siempre. O sea, no hay problema en ese sentido. Y aparte, si se quiere la entrada es módica, es accesible, digamos, no, en ese sentido. ¿Te imaginaste cuando decían que iba a haber un artista de primer nivel que iba a ser Abel Pintos el que iba a venir al festival? No. ¿Y cuando te enteraste dijiste que quiero la entrada? Sí, obvio. ¿Hiciste mucho tiempo de cola para poder adquirir la entrada? De las seis y media. Seis y media por ahí, sí. Bien. ¿Y te vas a ir con tus amigas? Sí, con mi mamá, mis hermanos. Perfecto. ¿Cuál es el tema de Abel Pintos que más te gusta? Eh, muchos. Los nuevos me re gustan. Los nuevos temas son los que más te gustan. ¿Son de ir al festival o esta presencia de Abel Pintos hizo que ustedes pongan en agenda el festival? Ahora. Sería obvio porque otros años no íbamos al festival, pero para acompañar a la nena... Claro, el hecho que esté Abel Pintos hace que ustedes vayan al festival este año. Claro.